Corazón, eres linda, pero traidora Como esa flor Hoy quiero que me devuelvas el amor que me has robado Quiero me pidas perdón por haberme abandonado Eres linda y hechicera, como la flor de amapola Es muy bonito su aroma, pero tú eres peligrosa Y así como esa flor fue tu cariño Yo te quise con el alma Y tú nunca lo creíste Lo que quisiste es burlarte Pero que hoy lo conseguiste Y así fue esa mujer Que jugó con mi cariño Y siempre quiso burlarse Desde que yo era un niño